Amigos del YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los saludo a su amigo Enrique Daniel, compañero y servidor de la pintura. Compañeros, les voy a contar esta triste historia. La verdad que esta casa hemos tenido mala suerte por varias circunstancias y la más importante se las voy a contar ahorita. Es de 45, estos marcos, ya saben, 45, le echamos good filler para que no se vea. Pero como podrán ver, le echamos good filler a todo el marco. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, Enrique? ¿Por qué lo hiciste así? Ahorita les voy a contar. Las ventanas están más o menos, aunque no están bien. Siguen estando mal. Ya es un poco tarde, compañero, si quiero hacer este video ya nomás al final. Miren esa ventana, ¿cómo lo hicimos? Todas las ventanas están así, todos los marcos están así. Hay uno que otro, pero no son muchos, quisiera que fueran más. Pero hay uno que otro que sí se salva, mira. Esa ventana, por ejemplo, está bien. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no? Normalmente, normalmente es nomás llenar los hoyitos, hoyitos y ya. Y las esquinas para cubrir los 45. Sin embargo, miren lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo por una razón nada más. El MDF que trajeron está muy feo. Como todos sabemos, compañeros, hay muchos tipos de MDF. En todo tipo de cosas hay barato, mediano, el caro, el premium. Y aquí compraron el más barato, el más peorcito. Y pensaron que a lo mejor iban a ahorrar dinero. Entonces le preguntaron al carpintero que por qué no lo había anotado. Miren, miren esto, miren esto. Esto es algo impensable jamás, jamás. Nosotros nunca habíamos hecho este trabajo. Pero lo tenemos que hacer porque es más fácil para ellos pagarnos a nosotros un extra. Que desinstalar todo y volver a instalar algo que está bueno. Miren. Entonces, es lo que estamos haciendo. Por eso les digo que es muy difícil. Es complicado, tarda mucho. Tomamos mucho tiempo. Miren, este es el Goodfiller. Y nos acabamos todo el Goodfiller que hay en Bellevue, que hay en Linwood, que hay en Kirkland. Así que si no encuentran, por los que andan por aquí, si no encuentran Goodfiller, probablemente nosotros no lo acabamos. Pero es que tendríamos que hacer esto. Además, esta casa es bien importante y se tiene que acabar en dos semanas. Porque tienen contratos con bancos y cosas así. Pero pues quién sabe si va a acabar porque estamos tomando mucho tiempo. De hecho, ya acabamos, compañeros. Ahora estamos ya nada más cubriendo pisos y eso. Miren. Así es como debe de ser. Voy a hacer hoyitos, las esquinas, los 45. Y así de simple. Sin embargo, miren lo que tenemos. Porque esa puerta está bien, quiero decir. Miren lo que tenemos aquí. Quisieron ahorrar. Quisieron, no sé qué quisieron hacer, pero estaba horrible. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Por suerte grabé unos marcos, aunque se me estaba olvidando. Miren. Pero ya con esto queda muy suave y muy liso. Y vamos a echarle, vamos a lijar con una lijadora circular. Después vamos a echar primer. Y después vamos a ver si echamos dos de pintura. Queremos echar dos de pintura y uno de primer. Pero ni un marco se salva, miren. Bueno, uno que otro sí. Ahí arriba también. De este lado. Y otra cosa que les quisiera comentar aquí. Les quisiera dar un consejo, si me lo permiten. Es que si tú ves algo que no está bien, tienes que reportarlo. Y si te dicen, está bien, tú hazlo. Y ahí después te doy un extra. No hagas eso. Para de inmediato. Miren, todos los marcos, miren. Para los preparadores, seguramente han de estar pensando que es una locura. Pero sí es una locura. Entonces les digo, si el builder les dice, hazlo y después te paso un extra. Compañeros, no lo hagan. Es peligroso. Esperen que venga, que lo cheque y que lo apruebe. Que lo apruebe para que dé más. Y luego si dice, te voy a dar mil dólares más por eso. No le crean que les mande un mensaje. No un contrato precisamente, pero un mensaje aplica para probar que sí te los prometió. Miren. Pero así es como está todo esto. Entonces les digo, ya que venga. Y ya que lleguen a un acuerdo. Entonces sí, a darle. Porque antes, no compañeros. Se le va a olvidar después. Cuando ya las cosas están terminadas y se ven bonitas, nunca se dieron cuenta cómo estaba antes. Pero si ustedes toman fotos y les muestran, solo así va a quedar. Pero miren, vamos a ver los marcos que les digo que estaban bien feos. Y ni me la van a creer cómo estaban. Y son todos. En serio, no les estoy mintiendo. Miren. Bueno, las ventanas están bien. Mira, bueno, esa no. Esa está bien. Pero ese marco de adentro y la ventana, esta puerta está bien por un lado. Y esta, mira. Es algo... No puede ser posible. Pero ahí está, compañeros. Vamos a ver los videos. Digo, vamos a ver los marcos que están feos y no me la van a creer cómo estaba. Entonces les digo, después vamos a lijarla y vamos a pintar y va a quedar excelente. Pero ya probaron el presupuesto extra que vamos a cobrar por este trabajo. Entonces no nos preocupamos. El tiempo es el que preocupa ahorita porque no sé si vayamos a acabar a tiempo. He aquí, compañeros, cómo estaba en realidad. Y por eso nos vimos forzados a echarle un skin covering de Woodfiller. Miren cómo estaba. De verdad que era algo espantoso y una pesadilla para nosotros. Pero al fin hemos terminado. ¿Ustedes qué hubieran hecho, compañeros? ¿Hubieran lijado los marcos? Lo que pasa es que si nosotros lijamos los marcos y al final no queda del todo bien, tenemos que echarle Woodfiller. Entonces lo que decidimos fue rellenar todo el marco. Así es como nosotros hacemos los gabinetes cuando le queremos borrar los grain o las marcas de la madera. Pero así es como lo hicimos. Es la única opción y la opción que mejor vimos para que quedara de alta calidad. Y así va a quedar, amigos, se los prometo. Pero la verdad que es una tremenda locura. Y así es como lo hicimos. Miren, aplicamos una capa de Woodfiller bien delgadita. Mojamos el Woodfiller para que se vuela más manejable. Y así es como quedó, compañeros. Pero espero que no les pase a ustedes esto. Y si les pasa, aquí tienen un consejo si lo quieren hacer. Pero bueno, compañeros, éxito siempre.